¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un bookshelf tour, o sea, un tour por mis estanterías. La verdad que tengo libros que no están siempre en mis estanterías, tengo libros literalmente por toda mi casa. Unos están en mi escritorio, otros en el piso, otros aquí encima de mi closet. No sé dónde, pero de la nada los encuentro. Y por último, los libros que tengo en mi iPad, en la aplicación Script. Esto no es publicidad, obviamente, pero genuinamente me gusta mucho Script y lo utilizo porque la verdad que, bueno, como vivo en Perú, no llega mucho de los libros que quiero leer o a veces están muy caros. Y siento que con Script, por más de que sí tengo que pagar, puedo leer bastantes libros, también audiolibros, así que está perfecto. Y bueno, sí, este es más o menos el tour de absolutamente todos los libros que tengo porque quiero iniciar en BookTube y ese es como que mi inicio en este mundo de BookTube. Así que espero lo disfruten. Bueno, iniciamos con esta estantería. Como pueden ver, está organizado de la forma en la que empieza con rojo y de ahí va por todos los colores del arcoiris. Y bueno, también tiene otros que no están necesariamente en el arcoiris, pero que están en los libros. Y bueno, les voy a contar cómo lo decoré. Ok, esto no es decoración, pero aquí tengo algunos cuadros que hice. Aquí lo decoré con un atrapaseños que lo compré justo en mi viaje de prom. Y tengo una amiga que está en Colombia que tiene igualito. Entonces sí, es muy bonito y siempre lo voy a tener ahí. Y bueno, de ahí en cuanto a otras cosas de decoración, tengo esta nube que es una lámpara, pero nunca la supe prender. Pero bueno, está ahí de decoración también. Ok, vamos con el primer estante. Vamos a sacarle un rato para que lo puedan ver. Bueno, aquí también hay un... No sé, como que esta cabina de teléfono de Londres. Que era aparte de un llavero, pero lo saqué. Bueno, primero tengo este libro que es El Código de Da Vinci de Dan Brown. Y lo pongo también, todo lo que anizo de más chiquito a más grande en cuanto al color. De ahí tengo Cómo Pensar como Sherlock, porque soy muy fan de Sherlock de Daniel Smith. Tengo este libro, Me Before You de Jojo Moyes, que me encantó la película. Y también sé que Namjoon de BTS lo ha leído, así que esto está genial. De ahí tengo El Príncipe del Sol por Claudia Ramírez, que es una booktuber. Y me encantó el libro, la verdad. Después tengo este libro de Episemiología de Mario Bunge, que me lo regaló mi abuelito. Tengo este de Pier Perfecta para chicas con prisas, que la verdad tiene muy bonitas ilustraciones. Pero recomiendo ir a un dermatólogo. También tengo esto que me hace recordar demasiado de mi infancia y fue de los primeros libros que leí, probablemente. Se llama Molly Moons. Este es el segundo, creo. De ahí tengo este libro que es El Tarot Mágico Místico de las Estrellas Pop. Es un libro divertido que más o menos te dice un poco de tarot. Pero no es como que muy serio, la verdad. De ahí lo ordeno. De ahí The Saddle Art of Not Giving Up. De Mark Manson. Me ayuda mucho a aprender que no importe mucho lo que otras personas estén pensando de mí. De ahí es de Aumenta tu Confianza con PNL. Es de Ian McDermott. También me ayudó para cuando, no sé, necesitaba más confianza en mí misma. Make Time, Cómo Enfocarte en Lo que Importa Cada Día, de Jake Knapp y John Kieratzi. Me ayuda demasiado, la verdad, para organizarme en la universidad. Les recomiendo que lo lean. Y probablemente se viene el resumen también de este libro. De ahí este, que se llama Flores en el Ático, de B.C. Andrews. Solo he leído este. Me pareció re turbio, pero bueno. Este, La Muerte en Venecia, de Thomas Mann. Uno de los regalos de mi abuelito que le encantaba leer. Brida, de Paulo Coelho. Aún no lo leo, pero me encanta la portada. Endgame, La Llamada, de James Frey. Antes me encantaba y de hecho hay un personaje peruano. Pero ahora no sé cómo me siento de este libro. Siento que ya no son mis favoritos, pero igual en algún momento me gustó. Carry On, de Rainbow Rowell. Que es como que un fan fiction, pero real, de Harry Potter. O sea, es como que Harry y Draco. Fue el libro, por si acaso. Harry y Draco, pero con diferentes nomes. La Pirámide Roja, de Rick Riordan. No he leído este, pero me encantan sus obras de Percy Jackson. Rayuela, de Julio Cortázar. Fue un regalo de mi abuelito, porque mi abuelito me dejó muchos libros. Y me encanta. The Maze Runner, de James Dashner. Y bueno, aquí fue como que conocimos a Dylan O'Brien. Que estoy súper feliz que está en All Too Well, The Short Film. De ahí, La Perla, de James Steinbeck. Este libro de cardiopatía coronaria, que también era de mi abuelito, porque él era cardiólogo. Este libro, que la verdad no me gustó para nada. Y perdón, pero me encanta igual la portada. En el segundo estante, están más o menos los libros que van de verde hasta azul. Comenzamos con Fangirl, de Rainbow Rowell, que está bastante ligado con Carry On. De ahí tengo este de prueba de hierro, en tapadura. Me encantan los libros en tapadura, por cierto. Este es de Cassandra Clare y de Holly Black. También tenemos todo el inesperado de Morgan Madsen. Me encantó porque tiene perritos en la portada. Pero también son libros muy buenos para leer si es que estás de vacaciones. Te hacen sentir el verano, la verdad. También Desde que te fuiste, de la misma autora, Morgan Madsen. Y este es básicamente el siguiente, es el mismo libro, pero me lo regaló mi amiga en inglés. Si es que escuchaban algunos ruidos, él es el culpable. Pero bueno, ya estoy acostumbrada y le da musicalidad a mis videos. También tengo el primer libro de Game of Thrones, de George R.R. Martin. Tengo este libro sobre la música de Aristides Quintillano, que la verdad lo compré más por impulso. Tengo un diccionario de Longman que me pidieron en el colegio. De ahí, El médico detective de Burton Ruscha. No sé muy bien si he dicho bien su apellido, espero que sí. Tengo también el libro con las portadas más bonitas que he visto. En realidad, como que el libro en sí no me encantó, pero igual me parece muy bonita la portada. Y es básicamente un retelling de las mil y una noches. Ok, vamos con el tercer estante. Son libros que básicamente, un arcoiris no tendría esos colores. Pero libros como que, no sé, con colores que no van en el arcoiris, básicamente. Iniciamos con No sonrías que me enamoro de Blue Jeans. Cuentos de hadas del mundo. Yo, no antes me gustaban mucho las hadas. Los Chase y los dioses de Asgard por Rick Riordan. Me encantó este libro y habla de mitología nórdica. Este libro, que le tengo mucho amor, que es Cuentos de Oriente para niños de Occidente de A.H.T. Halka. Este libro, del cual no me puedo deshacer porque prácticamente lo compré en una feria del colegio. Tenemos también a Landline de Rainbow Rowell. De ahí, Casa de los Espíritus de Isabella Allende. Me encantó y fue recomendado por mi abuelito. No se equivocó. De ahí, Dreamology de Lucy Keating. Este es súper cheesy por si quieren un romance así. Y 100 años de soledad. Sé que como que se ve medio bamba, pero la verdad es que es súper antiguo. Entonces se le borró todo y ya yo lo tuve que poner como que 100 años de soledad. Tratando de que se vea bien. Otro libro súper antiguo que me encantó porque tiene el Big Ben aquí. Y tiene el Big Ben porque son historias cortas de diferentes autores ingleses. También tengo este libro por ahora porque en realidad es de mi papá que se llama Las Lingiones Malditas de Santiago Postiguillo. Tengo también Un Encantamiento de Cuervos de Margaret Rogerson. Se lo pedí a mi tía que se fue de Estados Unidos y hasta ahora no lo leo. Se lo pedí hace tiempo, pero bueno. De ahí tengo este que es El Clan de Malay de Diane Lacombe. Me lo regaló una persona en mi colegio por amigo secreto. Pero esa persona no me caía tan bien. Entonces como que lo tengo, pero en realidad como que supe que habló mal esta persona de mí. Y justo le toqué de amigo secreto. Pero bueno, aún no lo leo por más de que ha pasado tanto tiempo. Y obviamente no se molesta con la persona, pero sabía que había hablado mal de mí. Me pareció tan irónico. La verdad ya me había olvidado de este libro, así que se ve interesante. Creo que lo voy a leer después. De ahí tengo este libro que no tengo su cubreportada, pero es de tenis. Porque se llama Game, Set and Match. Básicamente te da algunos tips de los mejores tenistas para mejorar tu tenis. Sí, soy muy fan del tenis, como por haberse dado cuenta. También tengo este libro de Ángeles y Demonios de Dan Brown. Este libro de Sherlock Holmes, que se llama El Sabueso de los Baskerville. Pero tengo mejores ediciones de los libros de Sherlock, porque soy tan fan. Y les voy a mostrar después. Tengo Hombres de Negro por Steve Perry. Wow, tuve una oferta. Lo compré a 5 soles. O 51. No, parece que es 5. Lo compré a 5 soles. Wow. Qué buena oferta. De ahí tengo este libro que es The Man in the Iron Mask. Tengo el segundo de Maze Runner, prueba de fuego, de James Dashner. Tinder es un retelling de Cenicienta por Marisa Mayer. Y bueno, ahí terminamos el tercer estante. Y vamos al cuarto y último estante, porque lo demás son libros que, no sé, tenía de niña. Y que la verdad están para regalar. Ah, bueno. Lo único especial que tengo aquí es mi libro de Don Quijote. Una edición súper, súper antigua y bonita, que en un ratito les muestro. Esta es la edición. Son dos partes. Y me encanta, también me lo regaló mi abuelito. Porque mi abuelito tiene el mejor gusto en libros. Bueno, ahora vamos con este cuarto estante. Tenemos Scarlet, la segunda parte de Cinder, que son las crónicas lunares por Marisa Mayer. Tenemos también este libro del Zodíaco por Romina Russell. No lo he leído aún, pero me interesa. Tengo estos libros chiquitos de cómo potenciar la memoria. Julio Verne, pero edición chiquita, que se llama De la Tierra a la Luna. Tenemos este, que se llama Los Extraordinarios Casos de Messier Dupin, de Edgar Allan Poe, que creo que es como un Sherlock Holmes. También tenemos la Eneida de Virgilio. Tenemos también El Libro de los Fortales, de Laura Gallego. La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones. También El Jardín de la Duermevela, de Sergio M. Clegg. Y ya les decía que tuve mi fase de hadas. Y este libro la verdad me encantó, que me dio pena que no encontrara, creo que hay segunda parte. Pero bueno, me gusta mucho y no es un libro muy conocido, pero es muy bueno. La verdad a mí me gustó bastante cuando lo leí en otras épocas. También tenemos El Arte de la Guerra. Es una edición ilustrada, es de Sanzu. Y ahorita les muestro algunas ilustraciones. Tengo J.K. Rowling, los cuentos de Videl y el Bardo. Lo compré porque es parte de este universo de Harry Potter. Este que me lo regaló una amiga, que es Corona Cruel, de Victoria Elf Yard. Tenemos Fiesta, de Ernest Hemingway. Tenemos Buenos Días, Princesa, de Blue Jeans. También El Dr. Zhivago, de Boris Basternak. Que me hace acordar Zhivago a Trivago. Tenemos también la edición chiquita de La Vuelta al Mundo al 80 días, de Julio Verne. Tengo este, que es de un autor peruano, que lo compré en una feria de libros. Y justo el autor como que lo estaba promocionando. Entonces está firmado. Tenemos Eleanor y Park, de Rainbow Rowell. Es un clásico. De ahí Medicina y Compasión. Me pareció que era muy bonito. También Botiquín de Emergencia Emocional, de Jessica Vega Pusch. Que también me gustó mucho. Me ayuda mucho a, como que, no sé, reflexionar y reconectar conmigo misma. Tengo este, que se llama Persiguiendo a Einstein, de la intuición a las ondas gravitacionales. Y por último, en esta estantería, Mapas Mentales. Este es un regalo de mi tío, de Tony Bussan. Me ayudó mucho, la verdad. Bueno, quién diría que era tan cansado de decir todos sus libros en la estantería. Pero, por fin terminamos la primera estantería. Y ahora les muestro los que hay en otras partes de mi cuarto. Y miren, para que sea más navideño, voy a poner esto que me regaló mi tía. Y bueno, la verdad es que siempre recuerdo las cosas que me regalan. Creo que a lo mejor se van a poder dar cuenta. Pero es que en serio, estoy súper, súper agradecida. Entre una de las cosas random, mantequilla de maní. Porque amo la mantequilla de maní. Bueno, a comparación de las otras estanterías, no voy a poder sacar cada libro uno por uno. Porque obviamente es demasiado trabajo. Pero bueno, aquí tengo mi saga de Percy Jackson. Me encanta. Y hace como que unas olitas en el lomo. Es de mis sagas favoritas, las de Percy Jackson. También tengo uno de la saga de Apolo. Que es The Dark Prophecy. Este es el segundo. También por Rick Riordan. Y bueno, también tengo aquí Circe de Madeleine Miller. Que es también la autora de la canción de Aquiles. Que es un libro increíble. Aquí más o menos tengo todo Percy Jackson. Y bueno, aquí tengo todos mis libros de Percy Jackson. Tenía los tres en tapadura. Porque prefiero la tapadura. Pero igual como que tengo este. Y de ahí The Blood of Olympus. Que está arriba porque por alguna razón lo desordené. Y puse Red, White and Royal Blue de Casey McKinston. Que también es un libro muy conocido en BookTok sobre todo. Aquí seguimos con lo de la mitología griega. Este se llama The Gods of Olympus. También tenemos este libro de poesía. Que es Super Tumblr. Que se llama Milk and Honey de Ruby Cower. Y La Iliada y la Odisea por Homero. Esta es una edición de Barnes and Lovels. Que la compré en Estados Unidos. Creo que a 5 dólares. Y me pareció muy bonita. En el segundo tenemos esto de la princesa Tiana. Esto de que es arena de punta cana. Un, no sé, un arbolito de navidad. Pintura, no sé por qué. Otro regalito de punta cana. Esta pelotita de tenis. Este búho. Este como que calentador de manos de Sherlock. Que lo compré en el museo de Sherlock en Londres. Entonces como que, no sé. Me encanta tenerlo ahí. Y otra cosa de punta cana que se me rompió. La trilogía. Solo que uno de los libros, no sé dónde lo tengo la verdad. Pero bueno. De la trilogía de Brandon Sanderson. Que es The Mistborn. Tenemos The Well of Ascension. The Hero of Ages. Y voy a tratar de sacarlos para mostrarles cómo es la portada. Porque son muy bonitas. Este es un ejemplo de cómo es la portada. Y sí, son edición especial de Waterstones, creo. O no sé, muy bien la verdad. Pero hay otras que son con otras portadas que no me gustan tanto. Tenemos también este libro de Anatomía del Artista por Peter Stanger. También aquí tenemos The Inner Sky de Stephen Forrest. Este es de Astrología. Aquí no lo puedo ver tan bien. Pero estas son de mis sagas favoritas del universo. Es la saga de The Raven Cycle por Maggie Steve Bader. Son cuatro libros. También han sacado uno, un libro o dos ya creo. De uno de mis personajes favoritos de esta saga. Y la verdad que me da mucho esto de Dark Academia vibes. Y también como que, no sé, todos los personajes me caen muy bien. Y tiene una parte muy fantasiosa que me encanta. Realmente los tengo con mucho cariño. Porque también una amiga se ha leído los dos primeros. Y le regalé el tercero y el cuarto. Y le gusta mucho. Y me encantaba como que hablar con ella de las diferentes cosas que pasaban en los libros. Ok, no hay forma de que vaya a sacar estos. Pero también estos son de mis sagas favoritas. Tenemos aquí estas muñequitas que me olvidé ya cómo se llamaban. Ah, se llaman Kimmy Dolls. Bueno, tengo estos que son de Cazadores de Sombras por Cassandra Clare. Tenemos City of Bones, City of Ashley, City of Glass, City of Fallen Angels, City of Lost Souls. Y también tenemos City of Heavenly Fire. Son demasiados. Pero eso no es todo porque también tenemos este que se llama Tales from the Shadow Hunter Academy. También tenemos el de la otra saga que es Lady Midnight. Tengo en otro lado también los otros. Como pueden ver aquí. Que es Lord of Shadows. Y también tengo el tercero en otro cuarto. Pero bueno. Los de mi saga favorita. También de Shadow Hunters. Que son Clockwork Angel, Clockwork Prince y Clockwork Princess. Y sí, tengo acá como que decoración de mi colegio. También de una llamita. Y bueno, también tenemos un elefantito muy bonito. Unas tazas de París. Bueno, me está costando llegar hasta aquí arriba. Pero aquí tenemos también otra edición de Don Quijote de la Mancha. Me lo regaló uno de mis profesores de literatura. Tengo Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Tengo aquí más que todo clásicos. Tengo el Grand Gatsby. Una edición que la compré también en uno de mis viajes. Creo que este fue uno de mis viajes a Santorini. Y la verdad creo que me encanta mucho coleccionar libros de diferentes lugares a los que haya visitado. Bueno, después aquí tengo diferentes aceites esenciales. Este llavero que no sé. No recuerdo dónde lo compré. Creo que en Arenales una vez que fui. También tengo todos los de la selección. O sea, a ver. El primero es The Selection por Kera Kass. El otro es La Élite. El otro es The One. El otro es The Hair. El otro es The Crown. Y ya esos son todos. Y bueno, la verdad que estos dos últimos no me gustaron. Pero estos tres, sí, demasiado buenos. De ahí tengo esta duología de Gail Foreman de If I Stay y Where She Went. Tengo The Hating Game de Sally Thorne. Que es un Enemies to Lovers. También tengo esta trilogía que está interrumpida por este libro. Pero bueno, es Days of Blood and Starlight. Ah, no. Ah, no, sí. Days. Y este ya es Dreams of Gods and Monsters. Y este es Daughter of Smoke and Bone. Este es el primero, si mal no recuerdo. Todos son de Laini Taylor. Y también tenemos uno de los libros que más me gustan. De mis autores favoritos. Que es Benjamin Alire Sainz. Este es The Inspeakable Logic of My Life. Tengo este libro, La GOM, por Lola A. Ackerström. Es el secreto sueco de la buena vida. Tiene diferentes como que cosas de la cultura sueca y eso. También tengo este libro que es Extraordinario, La Lección de August, por R.J. Palacio. Y esta trilogía de Alexander Bracken, que es Una Luz Incierta. Creo que ese es el tercero, recién. Este es el segundo, que es Mentes Poderosas Nunca Olvidan. Y este es simplemente Mentes Poderosas, el primero. Y bueno, ese es el orgullo de todos mis libros prácticamente. Es toda la colección de Sherlock Holmes. Lo pedí hace tiempo por mi cumpleaños. Y no me decepcionó en lo absoluto, más bien me sorprendió. Estos son mis seres amados. Tengo un montón. Bueno, son cuatro. Y sí, estas son las portadas. Me gustan mucho. Son muy parecidas, la verdad, pero con diferentes poses de Sherlock. Diferentes colores. También tienen algunas ilustraciones. Y miren, está ilustrado. Es muy bonito. Tengo que sacar estos libros porque miren esta portada. Se llama Illuminae de Illuminae Files. Ese es el primero. Por Nimi Kaufman y J. Kristoff. Miren. Se ve increíble, ¿verdad? Bien, aquí tenemos Caraval por Stephanie Garber. Es de los mejores libros que he leído. Tiene demasiados plot twists. Muy bueno, lo recomiendo. Este es Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. De Elena Favili y Francisca Caballo. O Caballo. También Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. Es de los mejores libros, honestamente, que he leído. Me encantó mucho. Y es de Benjamin Alire Sainz. Me gustó. Me gustó demasiado. Y también está... Bueno, en realidad es trilogía. Pero de ahí sacaron otros libros. Entonces como que se alargó. O eso recuerdo. Pero es de Tajere Mafi. Tienen portadas muy bonitas. Esta es Ignite Me. Y este es Shatter Me. Este es el primero. Este es el segundo. Y de decoración tenemos un Farby. Y bueno, ahí terminamos este... Bueno, como que especie de librero. Y de ahí vamos con los libros que están en mi escritorio o en mi mesita de noche. Esta parte de mi escritorio me encanta, la verdad. Me parece tan bonita. Y tengo este libro que es Hábitos Atómicos por James Clear. Hice un video hablando un poquito de las cosas que voy aprendiendo de este libro. Y se los dejo enlazado. También este que es un libro en francés. Porque, bueno, estoy aprendiendo francés. También tenemos este que es de mis libros favoritos. Y actualmente es súper, súper conocido en Booktok. Que es La canción de Aquiles por Madeleine Miller. Y también es la autora de Circe. Tengo este libro que es El Poder de la Hora de Eckhart Tolle. Que es un libro de espiritualidad. Tenemos este que es El Tambor de Jalata de Gunther Grass. Y unas ediciones hermosísimas de Barnes & Noble. Que es Orgullo y Prejuicio por Jane Austen. Es tan bonito, me encanta. Y de mis libros favoritos también. Y la película también me gusta mucho. Lo cual es raro que a veces pase. Que te guste la película y el libro. Y bueno, de ahí este que es un libro de Las Aventuras de Alicia. Bueno, de ahí en el piso literalmente están mis libros de medicina. Pero bueno, no voy a ir mucho en estos. Porque son más libros a carrera. Entonces como que no creo que les vayan a interesar mucho. Y bueno. Solo que aquí también tengo otros libros. Por ejemplo, tengo este que es Inteligencia Física. Aprende a ver el mundo con la mente de un físico de Javier Santaolalla. Y también tengo este libro de National Geographic. Que es de la epigenética. En cuanto a libros random que encuentro por mi casa. Está Las Ventajas de Ser Invisible de Steven Chupsky. The Trials of Apollo de Rick Riordan. House of Earth and Blood de Sarah J. Maas. Queen of Air and Darkness de Cassandra Clare. Que por cierto, está firmado. Y no saben cuánto me emociona eso. Porque es de mis autoras favoritas. Es el tercero de los que yo estaba mostrando antes de Shadowhunters. Vanishing Half de Britt Bennett. Lo estoy leyendo actualmente. Por último, Sapiens de Yuval Noah Harari. Si creían que a lo mejor ya terminaba, pues no. ¿Qué hacen estos guantes aquí? Bueno, son mi papá creo. La cosa es que acá tengo todos los libros que mi abuelito me ha regalado. Y bueno, la verdad que aquí están más que todo como que libros de arte o libros de idiomas. Como que son un poco más maduros estos libros, yo siento. Y bueno, aquí tenemos como que libros más clásicos o de autores latinoamericanos. Y sí, son todos estos. También tenemos como que esos libros grandes. Por ejemplo, que dice Los Pueblos Más Bellos de México. Que son más que todo con imágenes súper grandes y de buena calidad. Así que a veces como que me gusta ver eso. Ok, mi perrito parece que quiere leer o algo. Aquí también son más que todo los libros que a veces lee mi mamá. Tenemos algunos libros de Wayne Dyer. También selecciones, algunas ediciones. También Think Like Da Vinci. Que a veces como que sí lo leo. Algunos de Harry Potter. También como que más libros de finanza. Entonces como que es por eso de que la verdad no leo muchos libros de aquí. Ok, bueno, ahorita les voy a mostrar los libros que tengo. O en libros, la aplicación de libros. O en script. Uno de mis libros favoritos que he leído en script ha sido The House in the Cerulean Sea. Es como que, no sé, muy fantasioso. Y muy como que found family. Como que encuentras la familia. Y es por TJ Klune. Es muy bueno, la verdad me ha gustado mucho. Y también otro que me ha encantado. Que probablemente lo conocen, pero es The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Muy, muy bueno. Me encantó demasiado. Y bueno, sí, otros libros que tengo aquí son The Unhoneymooners. De Christina Lauren. También La Biblioteca de Medianoche. Que sé que es súper conocido. En BookTok también. También tengo Almendra. Que es recomendado por Nam June. Y bueno, la verdad que tengo bastantes cosas que quiero leer. Más que todo, no sé. Por ejemplo, tengo Scythe de Neil Shusterman. Tengo más romance. Porque a veces como que romance está un poco caro. Entonces, como que digo, ya bueno. Aquí está bien tenerlo porque es mucho más económico. Tengo también Wolf Song. La canción de lobo de TJ Klune. Tengo también Kim Hee-jung. Born 1982. Que también es recomendado por Nam June. Y tengo también otros. Como The Handmaid's Tale de Margaret Atwood. Tengo también... Bueno, tengo A Little Life de Hanya Yanagihara. Que dicen que literalmente te destruye. Porque es súper, no sé. ¿Triste? No sé. Pero es súper grande. Tiene como mil páginas. También tengo Irines With Us de Colin Hoover. Que también dicen que te destruye. Tengo algunos libros como que de brujería verde. Descubre la magia de las plantas. De Paige Vanderbeck. Y también Cristales. La guía práctica. No sé. Me parece interesante. Y bueno, sí. Tengo November 9 también. Tengo El secreto de la boticaria de Sana Penner. Que ganó el Book of the Year Award de 2021. Tengo The Secret History de Donna Tartt. Que dicen que es muy, muy bueno. También tengo She Who Became the Sun. Que vi que lo recomendaron en BookTok. Es escrito por Shelly Parker Shan. Y también tengo otras cosas de Sally Rooney. Como Beautiful World, Where Are You? Y tengo todos los de Sarah J. Maas. De una corte de rosas y espinas. O espinas y rosas. Bueno. Thorns and Roses. También tengo algunos de Christine Richo. Como Better Together. Y había otro que aquí. Bueno, lo voy a buscar. Tengo también Clara and the Sun. De Casuo Ishiguro. Que lo vi. Que lo leía a una de mis youtubers favoritas. Que es Neina Florence. También tengo Exciting Times a Novel. Por Naoiz Dolan. Y así. La verdad que son bastantes. Oh, también tengo All the Crook Saints. De Maggie Steve Butter. Y Call Down the Hawk. Que es parte de los... Bueno, no parte. Pero es como que añadir al mundo de The Raven Boys. Y así. También tengo History is All You Left Me. De Adam Silvera. Me gustó mucho They Both Die at the End. Que es al final mueren los dos. Pero se lo regalé. O sea, no se lo regalé. Se lo presté a un amigo. Pero ahora es regalo. Porque ya lo tiene como tres años en su casa. Entonces como que... Ya, digamos que se lo regalé. Y eso ya sería todo lo que tengo en cuanto a libros online. Y bueno, los que ya les mostré que están en diferentes lugares de mi casa. Y espero que les haya gustado. Me cansé demasiado. No pensé que iba a cansar tanto. Pero me divirtió mucho. Y les mostré absolutamente todos los libros que tenía. Y espero que lean algunas de mis recomendaciones. O hablemos en general de libros que les gustan. Y bueno, yo ya me despido. Y hasta luego. Bye.